Música Ustedes nacieron en un mundo maravilloso, en una época maravillosa en que prácticamente ahora todo lo que usted cree en la mente se puede lograr fácilmente El congreso se realiza en el marco de la revolución industrial 4.0 para los estudiantes de ingeniería industrial de nuestra facultad y esto es importante y se desarrolla con el objetivo de que ya se vayan preparando vayan adquiriendo nuevos conocimientos, no solo en las clases, verdad sino que también por medio de experiencias que vienen a contar empresarios de nuestro país y también extranjeros relacionados a la revolución 4.0 Nosotros somos la primera productora de tecnologías del Salvador Nosotros tenemos dos departamentos, está arte y animación y también desarrollo de tecnología Todavía estamos un poquito atrás, nos hace falta un poquito si nos comparamos por ejemplo con un país como China pues estamos bastante atrás pero considero que vamos por buen camino ya hay un montón de empresas también que están elaborando inteligencia artificial por ejemplo, que están incorporando tecnologías y estamos ya cambiando el chip de que es necesario utilizar tecnología en las empresas e incluso no nos veamos tanto solo como empresas sino que también el talento ya se ve interesado por aprender cosas nuevas Pues realmente yo lo felicito porque esto es un paso hacia adelante hacia el futuro y hacia lo que viene también para el crecimiento del país Bueno, pues ha sido una reflexión sobre lo que se considera la revolución industrial 4.0 actualmente con los elementos que definen las características de lo que estamos empleando como revolución industrial como los elementos que utilizamos en la vida cotidiana y que empiezan a tener unas características específicas en cuanto a la incorporación de unas tecnologías y de unos avances científicos que hasta ahora no se habían dado y otra de las características que tiene esto es que eso se transmite a una velocidad que hasta ahora no existía es decir, es una velocidad de propagación tremenda porque tenemos una disponibilidad de sistemas de comunicación que permiten que se propague inmediatamente a todo el mundo Bueno, nosotros somos pagaditos, somos un medio de pago virtual que permite que una persona o una empresa vendiendo de forma natural o una sociedad constituida puede recibir pagos en línea desde casi todo el mundo que la revolución 4.0 tiene que ver con los datos como lo mirábamos en la presentación con los datos desde el almacenamiento, la generación, la realidad virtual todo lo que engloba datos tiene que ver con esta revolución entonces la digitalización de los pagos, el poder avanzar, de usar el dinero físico para poder usarlo de manera virtual tiene que ver con esta revolución y con esta transformación digital que estamos teniendo en esa revolución El emprendimiento en inversa es una metodología que se utiliza muy difundida en Sudamérica y que parte de la identificación de una oportunidad para la creación de un emprendimiento o una empresa digamos a lo largo de la cadena de valor de las empresas industriales existen un montón de oportunidades para automatizar procesos y que se puedan utilizar nuevas tecnologías entonces uno de los principales ejes, como les mencionaba dentro de la ponencia es la innovación tecnológica dentro de estos procesos productivos entonces digamos los ejemplos que yo les mencionaba de la automatización de la toma de temperaturas a través de un software o a través de sensores, entonces eso aplica dentro de Industria 4.0 Durante mucho tiempo la universidad ha estado divorciada de las empresas y no tienen por qué estarlo las universidades son centros de investigación, generadores de conocimiento muy valiosos para aplicar dentro de las cadenas de valor de la industria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!